que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys así es amigos el día de hoy hace unas horas como muchos sabemos en culiacán sinaloa se puso bastante feo así es amigos recordemos que es la tercera vez que quieren rescatar a un integrante de la gente de sinaloa esto obviamente crea bastante controversia con todo lo que está pasando en los noticieros pues están poniéndole de más y de muchísimas cosas que obviamente no están pasando y marquitos toys el influencer de culiacán sinaloa aclara algunas cosas y sobre todo le pide a los noticieros que no metan pánico a la gente de culiacán y todo sinaloa así es pues están pasando muchísimas cosas en las redes sociales y en las noticias comparten cosas y hasta demás pero a continuación les voy a dejar lo que marquitos toys el influencer mexicano de sinaloa aclaró algunas cosas a continuación se los dejo ustedes al final me comentan qué es lo que opinan al respecto pero hay mucha gente preocupada que qué está pasando en culiacán entre amigos familia dos que tres gente viendo que tres mitoterones no sé si ustedes ubiquen a jaimico a mi amigo jaimico ya ven que jaimico el que lo conoce es muy mentiroso le creo más las cosas a jaimico que a los noticieristas y a las prensas locales de aquí de culiacán y si no me entendieron pues puras mentiras comparten le ponen machín salsa a los tacos normal le ponen salsa le ponen guacamole le ponen rábanos le ponen de todo con tal de vender hijos de la chingada saben algo prueba estoy de acuerdo en tratar de prevenir un accidente una desgracia totalmente de cuidar la ciudadanía totalmente de acuerdo y con la chingada lo único que no estoy de acuerdo es que porque esas empresas de noticias son tan amarillistas porque venen tantas mentiras porque espantan a mis paisanos ciudadanos de culiacán pues a los padres de familia a esa gente mayor y vole o sea no estoy de acuerdo nomás en eso verán visto ahorita me tocó ver gente en la calle aquí asustados corriendo a agarrar un camión buscando donde en la ciudad yo lo mire viejo le dije lo que hacen las pinches noticias en las redes sociales espantar a la gente de una manera que no digan lo que si algo pasó para la orilla de las ciudades pues de acuerdo sea totalmente pero para hacer muy largo este rollo pues no le metan pánico a los ciudadanos hombre lo que es nomás porque pues lo que no va no va chibobito se parece que ando cagado a la verga aquí ando en la calle aquí me paré a compartirles esto espero que todos se encuentren bien ánimo saludos para todo mi méxico para toda la gente que me sigue y pues a la puta orden yo lo que les quería mencionar y decir es que al momento de difundir una noticia lo pendejo así este está mal porque dejaron de funcionar los camiones taxi suber todo muchos estudiantes en su escuela se pueden ir no todos en carros en su en su empleo en su trabajo en negocios empresa pasa lo mismo a vence su casa que porque esto en que se iban mucha gente creerme caminando arriba de los puentes un chingo de cosas que mire y no se me hizo justo hagan las cosas más organizados las cosas bien no difundan noticias poniéndole más metiendo pánico nada más aquí donde ando en un rancho es un pinche boberio pues chingada madre van a decir en qué rancho andas pues en barranco puedes bonito día y así finalizo con este tema